La mujer que yo adoraba y ha jugado una traición Con el más amigo mío me ha jugado una pasión La mujer que tanto amaba se valió de locación Cuando más violó quería me jugó sin compasión Mi destino siempre ha sido el querer de esa mujer pero ha sido traicionera y jugó con mi querer Vengan con pascar dinero que esta vez quiero olvidar las recuerdos de una ingrata que me supo traicionar La mujer que yo adoraba me ha jugado me ha jugado una traición y jugó sin compasión Mi destino mi destino siempre ha sido el querer de esa mujer el querer de esa mujer ingrata que me supo traicionar que me supo traicionar me ha jugado la mujer